Moradores del barrio España, ubicado en el sector de la 17 de diciembre, se sienten abandonados por parte de las autoridades. La falta de atención se evidencia en los parques, que no han recibido el mantenimiento oportuno. Quienes habitan en el sitio indicaron que ante la necesidad han optado por organizarse y asumir la competencia de la municipalidad. Hace unos cuatro años nos pusieron esos juegos que están ahí, fueron lo único que hicieron. Ahora dice que tenía un presupuesto para poner las bancas y esas máquinas para hacer ejercicio. Ya pusieron las bancas, esperemos que nos pongan también los juegos para hacer ejercicio, pero también está pendiente esa cancha, esa cancha decían que, como usted la ve, está deteriorada. Ahora, ¿qué tenemos? Solamente la parte central, los barrios marginados, olvidados. Agregaron que el espacio destinado para la recreación de los moradores no está dotado en su totalidad, Además, pese a los patrullajes constantes en el sector, hay personas ajenas al sitio que merodean el parque. Debido a la actitud sospechosa, el grupo de vecinos los ahuyentan para evitar problemas. Los amigos de los ajenos, como ven que estamos reunidos aquí, ya no asoman. Pero si nosotros no estuviéramos aquí, esto se encuentra sólido. Entonces, como usted decía, los amigos de los ajenos hacen su feria. Pero nosotros, por lo que aquí nos rendimos jubilados, la gente viene a jugar un cuarentista. Entonces, por lo menos ahí la gente se distrae un poco y ya no llegan los ladrones porque ven gente aquí. Sí, nosotros aquí hacemos una colaboración entre todos los de aquí del grupo y para fumigar. A veces hacemos una limpieza total aquí. Invitan a las autoridades a que inspeccionen el barrio para que constaten las necesidades del barrio España. No sé, aquí nosotros hacemos colectas para comprar el gran moxón y todo eso y pagamos a una persona para fumigar. Porque la verdad es que nadie, no viene ni siquiera a hacer mantenimiento, a hacer limpieza. No hay nada de eso, no, no. Hasta ahorita no hemos visto que nos vengan a ayudar con algo. Eso es algo productivo para la comunidad. Solicitamos la iluminación que vengan aquí a ver, por decir, aquí necesitamos esta cancha de básquetes. Esto que arreglen porque esto ya tiene años excelentes aquí. Comencemos a trabajar, hagamos en todos los barrios obras, no solamente en el centro de la ciudad. Nosotros también vivimos en el centro de la ciudad. Tomen en cuenta esta cancha. Esta cancha, ¿cuántos años vive en la misma rutinaria? Eso no es así, señor alcalde. Autoridades, hagamos algo por beneficio de nuestra provincia o nuestro cantón. Según los moradores, han realizado las gestiones pertinentes, pero hasta el momento no han obtenido respuestas. Esperan que las autoridades atiendan a los requerimientos del barrio España, el cual está ubicado en el sector de la 17 de diciembre.